Huracanes del Norte Huracanes del Norte El año 2020 yo creo que empezó muy padre para la agrupación de Huracanes del Norte especialmente con este lleno total ahí en Prim Nevada y tener que parar, tener que encerrarnos en casa después de un mes de trabajo entrando al año yo creo que fue algo muy difícil y muy diferente para nosotros que nos la hemos pasado ya por veintitantos años trabajando y viajando en carretera La pandemia nos ha afectado a todos muchísimo especialmente a nosotros los músicos a los grupos musicales que no hemos podido salir a tocar, que no hemos podido andar haciendo lo que nos gusta Bueno yo estuve infectado del COVID-19 yo realmente no me enfermé tan fuerte como otras personas pero me puse muy nervioso por no solo por mí sino por la agrupación que no iba a poder trabajar varios tiempos con la agrupación y aparte por lo de mi familia no sabía que reacción iba a tener mi hija y mi señora pero yo creo que bendito Dios que no tuvimos unas complicaciones muy fuertes y todo pasó en términos de veinte días pues yo creo que fuimos muy afortunados en grabar este concierto no teníamos idea yo creo que siempre lo he dicho que Huracanes del Norte si paraba por alguna razón yo iba a decir por una enfermedad que tuviera el grupo por un accidente toco madera después del año pasado que sufrí el problema del cáncer creo que ahora ha sido un poco más difícil por el temor a enfermarte y luego cada visita al doctor lo primero que dicen es que tienes las derechas bajas que estás malo a mí en lo personal pues sentía mucho más preocupación con esto que mejor es mayor pero a mi mamá, a mis hijos, a mis hermanos, a mis nietos fue algo muy difícil primero fueron veinte días después fueron cuarenta después se hicieron seis meses y después ya es un año que no hemos trabajado entonces sí fue un poco difícil acoplarte a algo diferente que no estás acostumbrado pero por otro lado yo creo que nos ha enseñado a convivir a estar más con la familia a estar más con los hijos a estar más con la señora con toda la familia pues convivir más con tus hijos más que nada a mis hijos también les gusta la música y pues estaba muy contento de que todos los días nos poníamos a echar rolojitas ahí aprecias estar ahí con la familia más que más claro así pues nos aventamos que será unos diez meses casi el año completo de no trabajar al principio así estaba uno medio espantadillo de que no salir y eso y cuidarse demasiado pero también tuvo sus cosas buenas yo pienso que es algo muy nos ha enseñado muchas cosas como el aprender a ser esposo aprender a ser papá a estar en casa a dormir en nuestras camas de nuestro hogar por primera vez en 20 años dormir en tu casa en una cama donde es tu casa todo el tiempo por más de tres días yo pienso que es algo muy especial y es algo que aprendimos todos desde mi papá que él tenía ya más de 40 años haciéndolo hasta mi carnal Roji que es el que acaba de entrar y qué bueno que decidimos sin pensarlo grabar este concierto en vivo para presentárselos a todos a todos ustedes este ahora sí que podemos decir el último concierto en vivo antes de lo que pasó esto del COVID y eso así es que la pandemia nos ha afectado en lo económico pero por otro lado creo que tiene el lado bueno nos ha ayudado para estar un poquito más juntos a nuestra familia y ya vete su cintura era una pistola escuadra robaba y mataba a cantar porque así se divertía tu cabeza tenía precio quince mil pesos patrón y no lo que pasa que lo que pasa pero no lo que pasa no lo que pasa lo que pasa es que se ha afectado pero te pasa por lo que pasa es que se va a salvar Veneno Eran cien hombres de verde Tenían el paso bloqueado Pero se llevaron plancha Y yo venía por otro lado Al barrio de Tierra Blanca Muy cercitas del infierno Voy a ver a mi borrada A escuelas del gobierno Son dos pendientes que tengo Hay noches que yo no duermo No seas un tenso pilote Que todavía no me muero Porque me puse perfume Ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas No más arriesguen su resto El viento lo balancea Ay, qué recuerdo más negro En el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Habían colgado el domingo De las ramas y aquel cedro Apenas tenía diez años El perro de mi padre El perro tenía un brazo Lo supe por sus amigos Pero arrastraba una escuelas Pero arrastraba una escuelas Era de los asesinos Señor juez Señor juez le pertenece Todavía se me olvidó Y yo soy que es un mal donado Hijo de aquel que colgó Y a su cuadra los motivos Por los que lo busco Corridos viejitos Que hemos hecho A través de los años Gracias por el apoyo A los corridos de Huracanes del Norte Muchísimas gracias Huracanes del Norte En vivo directamente Desde Frame Valley Resorts En Las Vegas, Nevada Disfruta de otro segmento especial De concierto Sold Out Y su historia Música, entrevistas Y mucho más Con los huracanes del norte Los meros, meros, meros De la música norteña Huracanes del Norte